La pregunta, a ver qué dicen, porque recuerden que veníamos hablando mucho de esto de si salía o no Benedetto definitivamente. ¿No tiene que ver también con una decisión de Ibarra de demostrar después de la salida de Fabra que ninguno tiene la actualidad asegurada y que puede ser un tema de competencia, lo dejan solo con una especulación de cara a la final? El que me parece que es inamovible ya a esta altura es Paul Fernández y les pregunto de paso si no tiene que ver también con esta cuestión de que es su capitán y que lo va a mantener hasta las últimas consecuencias porque evidentemente le confían que va a mejorar. Y no le queda otro intérprete para cambiar a Paul Fernández porque ha hecho varios cambios. El único que parece ser intocable, ¿no? Es intocable, por eso. Y que tampoco está jugando 7, 8 puntos. No hablamos de Varela que no estaba jugando bien, hablamos de Ramírez que no estaba jugando bien, hablamos de Paul que no estaba, cambiaron todos menos Paul Fernández. Bueno, Ramírez manifestaba también en su habla, lo vimos juntos ahí en producción con Nacho, la conferencia de prensa diciendo que Gatoni se va y esto es un proyecto a largo plazo, entonces va a dejar el equipo sin un capitán o sin el capitán. Por eso la opción que mencionaba él a partir de los dichos del entrenador. Y que es sano en un fútbol donde se especula todo el tiempo que sí habla un entrenador, sino que él es un tipo que evidentemente baja un mensaje muy claro y que también uno imagina o puede presuponer que es lo mismo con sus jugadores y que por eso esta mejora que se ve en San Lorenzo, ¿no? A nivel futbolístico. Me quedaba con alguna declaración de batalla una vez concluido el partido, el triunfo de visitante frente a Sarmiento en Junín y decía, somos muy conscientes de lo que tenemos, de lo que damos y de lo que tenemos que dar. En el sentido de, a lo que voy, del mensaje del entrenador, que lo hablamos con él, pero después también se ve por las declaraciones de cada uno de los protagonistas. Es decir, no nos sobra absolutamente nada, es cierto, no brilla, no golea, no te llenan los ojos. San Lorenzo, Almagro, pero tiene muy claro a qué juega. Ese es el gran menú. En el segundo tiempo estaba que no podía pasar la mitad de cancha. A River le juegan en contra las lesiones que tuvo en la mitad de la cancha, sobre todo en el aspecto defensivo. O sea, si tuviera Cranevíter o Azuculini, cambia todo, porque le puede dar más descanso a Alzo Pérez, porque podés armar un doble 5 de contención, podés hasta poner uno adelante el otro, que Gallardo lo ha hecho más de una vez, quedó muy limitado. Inclusive la saga central también tiene mucha baja por lesión. Y también llama la atención que no hayan ido por un refuerzo en la mitad de la cancha y sobre todo por otro zaguero, ¿no? Pero bueno, tuvo la mala suerte, digamos, eso ya viene de antes. En uno de los primeros programas hablamos de eso precisamente, del mercado de pase de River, que dijimos, mucha calidad, pero poca, pocos refuerzos. Y cuando se lesiona Azuculini, tuvieron la posibilidad de reemplazarlo con otro jugador y no lo hicieron. Por eso ahora, con esto que dice el profe, queda más expuesto. Queridos, tenés experiencia ya en esto, pero si te pones nervioso, si estás analizando, si ves, te cuentan, lees, si juegan los tres delanteros, si saca Enzo Pérez, si le da descanso a Casco, qué delantero puede llegar a jugar para también ir estudiando por cómo puede venir el partido el domingo, o esperás que el técnico diga precisiones, detalles en charla técnica y a jugar. Sí, no, creo que en el momento que deje de sentir ese nerviosismo, eso en la panza que uno siente, no jugaría mal el fútbol, pero sí, uno trata de ver, de leer, de escuchar, de mirar videos, de analizar, y más, ante un rival como River, que hay que estar en los pequeños detalles. Muchas veces, viste, cuando tocaba a lo mejor en alguna nota que hemos hecho con algún marcador central o marcador de punta, no, me tocaba marcar a la figura de tal equipo, y él sabía un buen termómetro era la primera o la segunda pelota, si lo anticipaba, si no le corría tanto, si le quitaba, decir, bueno, hoy puedo llegar a tener una buena tarde, no va a ser tan difícil. Para un arquero, el termómetro es el primer centro, un sobrepique que no dé rebote, ¿lo tomás así o vas jugada tras jugada? Y bueno, irá deparando el destino del partido y el desarrollo del encuentro, a ver para qué están. No, yo creo que la categoría en la que nos toca jugar, no podés quedarte con la primera jugada. Enfrentás a equipos que tienen muchísima categoría, en la cual en el minuto 98, que hoy se juegan ese tiempo de adición, pueden lastimarte en algún momento, pero en lo personal trato de, de acá hasta la última pelota, uno no tiene que analizar el partido personal, pero bueno, estos son equipos, te voy a repetir, en cuáles hay que están, en los detalles, y bueno, en lo que a mí, en mi trabajo respecta, trataré de estar, el tiempo que nos toca estar dentro del campo de juego, al 100. El otro día le metí un golazo a Iker Casillas, muy bueno. Y es que le metí un pepinazo. ¡Hola, Iván! Muy buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? Bien, un gusto tenerte acá, en Fox Sport. Bueno, sos hombre de la casa. Parte de la familia, hombre. Pero tenerte en vivo, claro, en Fox Sport Radio, ¿todo bien? Pero estamos citando a nuevos jugadores, nuevos players. Para esta Kings League vamos a citar al profe Koch. Mira, ¿también? ¿De titular, el profe? El profe Koch de titular me dijeron que en la casa del profe, hasta los muebles usan canilleras, profe. Lo que has pateado, profe. Profe, juega bien, juega bien. Por favor, tiene buen pie, es elegante. Fue muy parado el profe, menos proyección que si le he clausurado, profe Koch. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Los esperamos! Ibai, un abrazo. Es tarde ya en España, así que tenemos que ir a la pausa, porque tenemos que venir para el cierre en esta semana especial de Fox Sport Radio. Gracias, Ibai.